Ándale pues, saludazos a mi compa Paco, mi compa Edgar, atrás de la cámara Saludazos, ándale pues, los primeros videitos del 2019 A sus amigos los compito Durango esta noche por acá Dice, uno pues, ¿Quieres echarme al olvido? Dice ¿Quieres echarme al olvido? Pero se te parte el alma Mucho tiempo fuiste mía Sé que no encontrarás calma Yo bien quisiera ayudarte No puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía Me es difícil despedirme Podrás irte de mi lado Por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarme Yo bien quisiera olvidarte No puedo contradecirme Mucho tiempo fuiste mía Mucho tiempo fuiste mía Me es difícil despedirme Podrás irte de mi lado Por otro podrás cambiarme Puedes hacer lo que quieras Pero no dejar de amarme